El Espíritu Santo 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 Llevo a Jesús el que pelea en mi batalla Llevo Jesús el que pelea en mi batalla Llevo a Jesús el que pelea en mi batalla Llévame a manos, llévame a manos, llévame a manos. Aleluya, hay gente que se está levantando, aleluya, esto es adorar, vamos. A todo el hecho que la virtud de la alma, llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llego que a manos, llévame a manos, llévame a manos. Llego que a sus al que pelea mis batallas. Llego que a manos, llévame a manos, llévame a manos. Llego que a sus al que pelea mis batallas. Llego que a sus al que pelea mis batallas. Llego que a sus al que pelea mis batallas. Llego que a sus al que pelea mis batallas. Te olvidarán, te olvidarán, te olvidarán. Shabbat 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 Shalom Amén Se siente su gloria y que es necula Gracias Señor Algo grande va a pasar Subnatural La Biblia dice que allí donde ese ritmo care la aparecerá Si usted lo quiere levante su mano conmigo Solamente el piano yo lo voy a decir y usted haga lo que quiera ahora La Biblia dice que allí donde ese ritmo care la aparecerá La Biblia dice que allí donde ese ritmo care la aparecerá La Biblia dice que allí donde ese ritmo care la aparecerá La Biblia dice que allí donde ese ritmo care la aparecerá Hace tiempo que no me pasa pero me estoy acordando de un coro que Dios me regala Bueno que me dio la oportunidad de grabar hace unos años La Biblia dice que allí donde ese ritmo care la aparecerá Hay palabras que te lleven Tiene toda la ruina Hay palabras que te lleven El estado en tu vida Palabras que te hunden Sin escarnio Sin escarnio te dominan Hay palabras que te mandan Que paso en tu vida Pero si quieren ustedes dicen amén ahora Menos mal Oliva Pero hay una palabra Pero hay una palabra Que es la que te da la vida Su palabra te renueve Te llena de alegría Aleluya Su palabra es un inmenso ¿Cuántos te adoran? ¿Cuántos adoran su palabra? Aleluya Su palabra te renueve Sí, Dios Su palabra es un inmenso Su palabra es como espada Menos mal Que cuida de mí Te lo puedo decir de mil maneras pero hoy voy a decírtelo así La última palabra es Cuando creó que me gustó Sus manos me acarició Cuando creó que no salió Su palabra me arruinó Cuando creó que me hundo Su aliento mira la vida Apláudele para él con gratitud Aplausos 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 Aplausos